¿Qué es? Actor, ¿cierto? ¿Porno? ¿Porno? ¿Será? Por no decir otra cosa, porque a mi primo me dijo que este señor está ahí en este sitio tomándose todas estas fotos es porque fue marino. Pero pues semejante cuento tan rebuscado de primo, porque si fuera marinero, pues por lo menos apareciera una foto de marinero y no. Ay, pues eso es lo que yo estoy diciendo hace rato. Sí, pero a mí lo que me marea, mamita, es que, mira, si el tipo es de la highlight, como dice que es, entonces, ¿qué hace mi tío trabajando de mesero? Ah, no. A mí si no me miren así que la única declaración que sale de mi boca es la declaración de renta. Ay, Dios. Ay, se me acaba de ocurrir algo. ¿Por qué no vamos al cuarto de Luis Eduardo y buscamos a ver información? Eso sí es hablar por pipo, ¿me entiendes? Por eso es que... No seas sapo, guardes esa lengua y ayude a escurcar, mi nieto. Mamá, por favor. ¿Qué encontró ahí? Nada. Ay, Hermey, háganse. Muestra, a ver. Ay, mire lo que me encontré. Ay, a ver, numerarse a ver de cuánto nos toca. No, señor, eso es para mi nietecito. Ay, entonces, venga, yo lo guardo, doña Jenny, ¿sí? Ay, pero que no se les note el hambre, sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, por favor, oiga, es que me da vergüenza, mírense. No, parecen unos chulos hambrientos. ¡Entonces desembuche! Ay, por favor. Guarde esto. Ey, ey, venga, cuidado ahí. Venga, póngale la mano. Sí, sí, sí. Venga, para. Baja de aquí. ¡Pero mamá! Yo sé, pero tenemos que pensar las cosas muy bien. ¿Pensar qué? ¿Que nos vio la cara de estúpidos a todos? ¿Que se burló a todos en nuestras narices? ¿No se le movió ni siquiera un pelo que todo lo tenía planeado tan bien, tan racionalmente, que tuvo hasta tiempo de armar todo un complot? Empezando por la hermanita, seguido por Luis Eduardo y las dos mujeres estas que eran, ¿qué? La esposa, la hija, la nieta y terminando por el primo Arturo. Silvia, yo estuve ahí, los vi a todos y me consta. ¿A Luis Eduardo también? No, a Luis Eduardo no, porque supuestamente, ¿qué fue lo que le pasó? Que tuvo un accidente, que está apnésico, no sé qué cuento chino inventaron y no sé por qué. No es ningún cuento chino, eso es verdad. Luis Eduardo está perdido, tuvo un accidente, está sin memoria, está apnésico. Te estamos buscando al ancianito por todo Bogotá, no aparece. ¿Qué más da? Da exactamente lo mismo, porque eso ni le quita ni le pone a toda su compinchería con esa gente. No, 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 momentico, un momentico. A la gente de mi familia, por favor, lo sacan de esto. Yo los metí, los metí, ellos no querían, yo asumo toda la responsabilidad. ¡Espere! ¡Ay, Silvia, o llama usted o llamo yo! Pero cálmese, por favor, por lo que más quiera. Déjela, déjela. Si tiene que llamar a la policía, que llame a la policía. ¡Ay, gracias! Me dio permiso. No, no, no.